bienvenido una vez más al canal más picante de la república dominicana y el mundo si no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y active la campanita de notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo vídeo para el canal bueno mi gente en el día de ayer el cantante boricua anuel doble a y la artista dominicana y aileen la más viral se encontraban en concierto en italia donde vimos un vídeo que se hizo viral en las redes sociales donde vimos la fanaticada de carol g boceándole al artista boricua y al artista dominicana y aileen la más viral donde le boceaban carol g en pleno concierto pero vamos a ver estas palabras de estos italianos que se encargan de la fiesta de anuel en italia aquí vemos que milano latino festival dice lo siguiente muchachos y muchachas que culpa tiene ella de que él se haya enamorado lo que yo he podido entender en el camerín se trata de una señorita muy humilde y simple que haga su carrera musical con tranquilidad no es justo que las personas le gritan en la cara el nombre de la es también creo que a carol g no le gusta eso no es justo carol g es una gran artista anuel es un gran artista y yailín haga su carrera con tranquilidad fabio meserrotti estas fueron las palabras del encargado del festival de donde anuel se establecía en el día de ayer pero déjenme en los comentarios que ustedes opinan con esto que está sucediendo con la cantante dominicana yailín la más virada